Hola, ¿cómo le va? ¿Panquete? Gracias. ¡Wow! ¡Panquete! ¡Panquete! Lo que vieron recién fue la increíble Sony Alpha 7 III. Una cámara que está muy de moda y por muy buenas razones. Lo que estás viendo ahora está siendo grabado directamente con la Alpha 7 III. Y lo que estás viendo ahora está grabado con el famoso iPhone 11 Pro. Todos los videos que estuve haciendo este año los viste con la calidad del iPhone 11 Pro. Es lo que estás viendo en este momento. Ahora nos estamos pasando a todos estos videos nuevos que van a seguir de ahora en más a la Sony Alpha 7 III. Como podés ver tenés una clara y evidente diferencia en la calidad de imagen. También en este video estamos comparando el sonido entre la cámara Sony y el sonido entre el iPhone 11 Pro. En ambos casos estamos tomando el sonido de aire, es decir, no estoy usando ningún micrófono. Así que acá pueden comparar cómo sale el audio en Sony o en iPhone. En resumidas cuentas, según los enfoques que yo tengo hecho en este momento. Pueden ver cómo en el iPhone la pantalla es más ancha. Así es simplemente por la forma en la que está tomando la imagen el teléfono. En la cámara lo tengo bastante más cerrado si estoy tomando en 50 milímetros. Con lo cual es una imagen más cerrada, mucho más cinematográfica. Se ve mucho más lindo, tenés un desenfoque mucho más interesante en el fondo. En el iPhone todo esto no lo podés ver, obviamente por la lente que utiliza la edición, que es diminuta. No la podés comparar con la lente que viene. Tengan en cuenta que la lente que estoy usando en la Sony Alpha 7 III es la lente de kit, que viene directamente con la cámara de fábrica. Así que no tiene nada, pero nada de súper especial. Sin embargo, te permite mejorar muchísimo el video si lo comparás con lo que pueden ver en el iPhone 11 Pro. Esto no quiere decir que lo que podés grabar con tu iPhone sea malo. De hecho, me encanta el resultado. Como pueden ver, está buenísimo lo que se ve. Simplemente los colores son un poco saturados. Está todo como demasiado resaltado de manera artificial para así compensar el problema de la lente extremadamente chica que usa el teléfono por simplemente el hecho de ser un teléfono. La cámara tiene muchísimas otras ventajas y nos va a permitir lograr un video de una calidad muy superior. Así que en ninguna forma digo que el iPhone sea malo para grabar video. Simplemente digo que la cámara Sony Alpha 7 III es infinitamente superior. Todos mis videos desde el principio del año hasta este momento los viste grabados con el iPhone 11 Pro. Los videos que siguen de el viernes en adelante. El viernes tenemos un video del Digitech Freakout. Ya van a estar grabados con la cámara Sony Alpha 7 III. Así que vas a poder empezar a disfrutar otra calidad en nuestros videos. Mucho más cinematográfico, mucho más detallado en muchos aspectos. Y por ahora las transmisiones en vivo van a seguir siendo con el iPhone 11 Pro por la gran comodidad que me da. Aunque muy pronto también vamos a pasar esa plataforma a la cámara Sony Alpha 7 III. Si te interesa saber más sobre esta increíble cámara podes ver cientos de videos que vas a encontrar en YouTube y demás redes sociales de gente que hace increíbles demos y reviews de la Sony Alpha 7 III. Por mi parte yo me voy despidiendo con la cámara que ya vamos a dejar casi de usar. Salvo cuando necesite múltiples cámaras del iPhone 11 Pro. Y con la nueva cámara que estamos usando desde hoy en adelante que es la Sony Alpha 7 III. Nos vemos en el próximo video.